Vamos a bailar todos el chipi chipi, eso Hay que bailar, no si compadre Chipi 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 chipi, vamos todos a bailar Que bailando chipi chipi, alegría sentirás al compás del chipi chipi Vamos todos a gozar, el que baila chipi chipi Es porque sabe bailar chipi chipi por aquí, chipi chipi por allá Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Chipi chipi hay que cantar, chipi chipi hay que bailar Vamos chicas y muchachos, vamos todos a chipear Eso, con alegría, fuerza El chipi chipi, y no le afloje Que lindo suena el acordeón, mi vida A bailar el chipi chipi Esa, esa, vamos a ver Otra vueltita Chipi 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 chipi, vamos todos a bailar Que bailando chipi chipi, alegría sentirás al compás del chipi chipi Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar, el que baila chipi chipi Es porque sabe bailar Chipi chipi por aquí, chipi chipi por allá Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Chipi chipi hay que cantar, chipi chipi hay que bailar Vamos chicas y muchachos, vamos todos a chipear Chipi chipi por aquí, chipi chipi por allá Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Chipi chipi hay que cantar, chipi chipi hay que bailar Vamos chicas y muchachos, vamos todos a chipear Chipi chipi por aquí, chipi chipi por allá